Ustedes han escuchado cuando dicen Bájate tranquilo, no si esto ¿Qué quiere decir eso? Como una forma de controlar nuestras emociones Tiene el auto a toda velocidad y yo siento miedo Y gracias a ese miedo cruzo corriendo la calle Salve mi vida Entonces las emociones tienen esta cualidad Que aparecen en mi día a día para salvar mi vida Vamos ahora a girar las ruedas Buenísimo Yo creo que le va a salir alegría Tristeza Tristeza Vergüenza Vamos a preguntarle Dani ¿De qué color le pones a tu aburrimiento Para reconocerlo cuando parezca? Es rojo Vamos a ver qué nos dice ¿Qué animalito era? El señor perezoso Un osito es, es un osito perezoso Yo quisiera ver uno A ver, dice, para gestionar el aburrimiento Dice el señor perezoso que bailes con los brazos y piernas extendidas Vamos a bailar todos La música, la música, la música Eso, muy bien Ya La Nina ya sacó la vergüenza Ya sabemos qué debemos poner ¿Qué debemos hacer? Cada uno se va a crear un lema personal que le sirva para motivarse cuando esté con vergüenza Es de... Como por ejemplo ¿Todo uno tiene su diferente color? Sí, ahora tú le pones tu color a tu vergüenza ¿Qué color le pondría? Rojo ¿Ya? Rojo ¿Ya se va el agua? Ya ¡Listo! A ver, ¿cómo lo pones? A ver, ¿cómo lo pones? ¿Papés? ¿Qué? 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 Vamos a hacer una colada de quinoa Hay que lavar la quinoa bien Y después poner el chico al agua y poner la naranjilla Vamos a poner agua No, pero también nos podemos jugar Sí, cuando esté hirviendo podemos jugar Hasta donde dice uno vamos a poner agua Ya Yo quiero ir Hasta esta línea de aquí Yo quiero Ahí, ya Ya, ya, ya Ya, ahí estamos Listo Vamos Está goteando Está goteando Miren, me he contado Yo no hice nada Yo también quiero ¿Sabe? Está durísimo Y está un poquito suave Aquí también Esto es mucho suave ¿Quieres poner? Vamos a esperar un poquito más que hierna Y ahí vamos a poner el maracuyo ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ya te la acabaste! ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Gracias!